Rituales jamás vistos, conjuros, sacerdotes poseídos por los espíritus. Hoy en nuestra sección Tú Ruedas nos metemos en la cara más profunda de Costa de Marfil. El fotógrafo y escritor Jordi Esteba se ha adentrado en sus pueblos más ocultos y nos ha mandado un extracto de su documental, Retorno al País de las Almas. Por cierto, que es uno de los trabajos que compite en el festival Documenta Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!